Medio billón de pesos será la inversión que tendrá una alianza entre el Fondo de Financiamiento Agropecuario Finagro y la Gobernación de Antioquia, con el fin de que se acompañen proyectos productivos a través de créditos con tasas subsidiadas a bajo interés e inversiones en vivienda rural. Para nosotros desde Finagro es muy importante este tipo de arreglos de convenios con la Gobernación de Antioquia, porque es la manera como podemos integrar la política nacional con la política departamental. Este es un esfuerzo que logramos para que los productores agropecuarios, para todos los pobladores del campo, puedan tener pagos de tasa de interés que son, como bien lo decía el doctor Rodolfo, los más bajos de América Latina. Es tener prácticamente cero de pago de intereses. Esta alianza que hoy presentamos con el Fondo Nacional de Financiamiento Agropecuario Finagro es un compromiso objetivo. Con la limitación de recursos que tenemos en el departamento, hemos puesto de parte de nosotros 11.254 millones en efectivo, que terminan apalancando estos 500.000 millones de pesos en crédito. El proyecto busca aportarle al campo consolidando una clase media rural fuerte en el departamento, que más de 30.000 productores asociados se beneficien de la financiación y que la banca privada participe, para reducir el alto porcentaje un 70% de los agricultores de Antioquia que no tienen acceso al crédito.